Muy bien, les damos ahora sí la bienvenida oficial a este segundo programa a puntos de vista de esta temporada especial, obviamente marcada por el COVID-19, la pandemia del coronavirus con más de 10.000 casos en nuestro país y parte del debate público en torno a lo que están haciendo las autoridades de gobierno es lo que han dicho varios alcaldes del país, varios jefes comunales que han expresado críticas, que han reclamado que no se les consulta acerca de las medidas que se toman en el Ministerio de Salud y muchos echan de menos las cuarentenas, los cordones, ¿por qué decimos echan de menos? Porque ya han quedado en el pasado o están en vías de aquello, ya San Pedro no tiene cuarentena, tampoco tiene cordón sanitario, próximamente Hualpén también se va a quedar sin cordón sanitario, lo mismo en Chillán y Chillán Viejo. Para parte de la oposición, para algunos alcaldes y para parte de la población medidas apresuradas para el gobierno son por el contrario medidas que se toman con un amplio conocimiento y un estudio de la curva de contagios que registra Chile. Vamos a conversar con dos alcaldes de nuestra región del Bío Bío, con el alcalde de Talcahuano y con el alcalde de Hualqui y antes de saludarlos vamos a escuchar lo que dijo la alcaldesa de Hualpén, Caterin Torres, acerca del fin del cordón sanitario y ver qué opinan estos alcaldes que tienen el mismo cargo que Caterin Torres acerca de lo que opinó la jefa comunal de Hualpén. Escuchemos. Entendemos en este contexto lo que hace el gobierno, pero esto no significa de que el país, de que nuestra región y que nuestra comuna haya vuelto a la normalidad ni que la pandemia esté controlada en nuestro país. Lo hemos dicho en informaciones anteriores que hemos transmitido también por este mismo medio. Si Chile está tan bien controlada por parte de nuestras autoridades esta pandemia mortal, ¿por qué no vienen los científicos mundiales a ver cómo lo estamos haciendo para poder replicar la experiencia chilena en las potencias, en las grandes potencias en los países desarrollados? Por tanto, el llamado que nosotros le hacemos a la comunidad es que el gobierno hoy día ha privilegiado el poder económico, la estabilidad económica en desmedro de la salud y del bienestar de las personas. Por tanto, los gualpeninos y gualpeninas no tenemos que bajar la guardia, no tenemos que relajarnos y pensar de que está todo bien porque los casos siguen aumentando y aún no se ha dado respuesta a aquellos casos asintomáticos. Personas que no saben que están contagiadas porque como no tienen síntomas no han llegado a atenderse a un servicio de urgencia para que le apliquen los exámenes correspondientes y esas personas están contagiando al resto con las cuales se relacionan diariamente. Ahí estaba parte de lo que señaló esta mañana la alcaldesa de Hualpen, Catherine Torres, reaccionando molesta al levantamiento del cordón sanitario en la comuna gualpenina. En el mismo tono también habló el alcalde Audito Retamal, quien dijo no comprender justamente esta celeridad en el levantamiento de las cuarentenas y también de los cordones sanitarios. Vamos a saludar de inmediato entonces a nuestros invitados el día de hoy en Punto de Vista a través de la videollamada. Don Henry Campos, ¿cómo le va alcalde de Talcahuano? Hola Francisco, muy buenas tardes y por supuesto también saludar a nuestro colega Ricardo Fuentes que nos va a acompañar hoy día en Punto de Vista. El alcalde Ricardo Fuentes, jefe comunal de la comuna de Hualqui. Ahí está el alcalde Ricardo Fuentes de Hualqui. A ver, comencemos por ustedes, Ricardo Fuentes, alcalde de Hualqui. ¿Qué le parece este levantamiento del cordón sanitario en San Pedro y ahora en Hualpen donde los dueños de casa, los alcaldes, no están de acuerdo? Bueno, mira, contarte que aquí hay algo que de alguna u otra manera siempre nos va a traer dificultades en estas medidas, tanto cuando se implanta el cordón sanitario o la cuarentena y también cuando se levanta. Y esto es bien sencillo porque nosotros como alcalde no tenemos la información específica de cuáles son los criterios que está tomando el ministerio o el ministro en este caso, ¿cierto? En términos de decretar esto, ¿cierto? Tanto como decía al inicio de la cuarentena o el cordón sanitario y después levantarlo. Entonces, no queda claro porque además son comunas que tienen un alto número de incidencias en los casos de contagio y además estamos enfrentando, y así lo ha ratificado el ministro, la próxima semana y la subsiguiente los momentos más críticos. Entonces, desde ahí que uno puede entender la molestia de los alcaldes, la preocupación, además, ¿cierto? Porque no queda claro cuáles son los criterios. Y en ese sentido, yo quiero volver a recordar de que cada vez que el ministerio ha tomado una decisión con respecto a eso, los alcaldes son prácticamente los últimos en enterarse junto con la comunidad y eso creo que no está bien. Podemos mejorar una crítica positiva, ¿cierto? Al gobierno y al ministro, podemos mejorar esa comunicación y entonces todos entenderíamos y podemos también tener una respuesta mucho más clara a los vecinos. Porque al final, ¿con qué se queda uno cuando el vecino se acerca a preguntarle por qué levantaron la medida? Nosotros le tenemos que decir, al igual que él, que no entendemos, que no tenemos claro y en ese sentido, ¿cierto? Podemos hablar de muchas cifras, pero en realidad lo que viven los vecinos, lo que viven los alcaldes en terreno, a veces es muy distinto a lo que se está evaluando en Santiago. ¿Qué opina usted de esta medida que se toma para Hualpén, para San Pedro, comunas que son cercanas a Talcahuano también geográficamente? A ver, yo creo que estas medidas están planificadas por el equipo asesor COVID, donde no lo integran solamente políticos, también hay médicos. Ayer tuve la oportunidad de conversar largamente por Facebook con el doctor Enrique París, quien fue presidente del Colegio Médico durante el 2011 hasta el 2017, que hoy día también integra la mesa COVID-19, que ha instaurado el Ministerio de Salud. Hay ciertos criterios que uno puede o no compartir, y bien lo señalaba mi colega de Hualki, Ricardo Fuentes, uno puede compartir o no los criterios, pero lamentablemente a veces somos los últimos los alcaldes en saber cuál es el criterio, cuál es la información, incluso saber de la información de quiénes están contagiados, y que ha sido una crítica que hemos manifestado a nivel nacional como propia Asociación Chilena de Municipalidades, de la cual me toca integrar el director, y hemos tenido largas reuniones durante estas semanas precisamente, porque somos los últimos en enterarnos de las informaciones que sean. No enteramos como que si fuéramos cualquier vecino de la comuna, y hoy día de verdad que hay que entender que somos autoridades también. Es por eso que yo me sumo a lo que dice Ricardo, de poder tener información concreta, de ver en realidad cuáles son los parámetros, que en eso se haga una reunión con todos los alcaldes, y que puedan entregarse los parámetros objetivos. Porque si uno analiza, por ejemplo voy a colocar el caso de Talcahuano, hoy día nosotros tenemos 72 casos confirmados, es decir, pero en el global, 72 casos desde que esto comenzó hasta el día de hoy, 72 casos que nos dan una estadística de contagio sobre el 4, casi el 5 cada 10.000 habitantes. Pero cuando uno se va a los números concretos, que hoy día lo están entregando, porque yo les quiero decir que a nosotros no se nos entregaba la información de cuántos eran las personas que estaban recuperadas. Hoy día en el caso de Talcahuano tenemos alrededor de 41 recuperados, lo que significa que hay 31 casos activos, es decir, de personas que pueden contagiar a los otros. Y eso da una incidencia mucho menor que cerca del 2 cada 10.000 habitantes. Es decir, si uno maneja esas cifras, claramente la posición o la disposición que podemos tener nosotros como alcaldes, es distinto. Ahora yo agradezco al Ceremi que día a día nos están entregando un reporte, que hace cuatro días atrás comenzaron a entregarme un reporte a todos los alcaldes de la provincia, a través del WhatsApp, que se creó por parte de la Ceremi, donde se integraron a todos los alcaldes, donde nos entregan esas estadísticas. Pero creo que sería mucho más factible para nosotros, por ejemplo, conocer cuáles son los focos o los puntos donde hoy día existen más zonas de contagio, porque a lo mejor la cuarentena no tendría que ser para toda la comuna, a lo mejor para un barrio, que puede generarse un brote en un barrio específico. Y eso podría entenderse perfectamente porque levantar una medida de cuarentena o porque no tener el cordón sanitario en toda la comuna, sino que en un determinado sector. Y creo que esas cosas se pueden hacer conversando, porque además hay que entender algo muy importante. Mientras no haya vacunas, la única forma que tenemos para poder tener defensas o ser inmunes al virus es precisamente enfermándonos, que es lo que nos pasaba con la influenza, que es lo que nos pasó en algún momento a los que tuvimos peste cristal o a los que han tenido algún virus, es crear el propio virus, o sea, que el propio virus termine generando un sistema autoinmune dentro de nuestro cuerpo. Pero desde esa perspectiva pueden pasar muchos años. Entonces yo entiendo que acá se quiere aplanar la curva, evitar el colapso de los sistemas de salud, como lo que pasó, por ejemplo, en España, lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que ha pasado también en Italia, donde las cifras son dramáticas. Pero ojo, el caso de Bélgica, y yo invito a nuestros televidentes a poder ver y analizar el caso de Bélgica. Bélgica hizo cuarentena total, total. Bajaron las estadísticas prácticamente a cero. El problema fue que cuando abrieron, abrieron tan relajadamente el país que tuvieron en unas semanas más de 30.000 contagiados. Y hoy día Bélgica tiene la tasa de mortalidad más alta de Europa, considerando en proporción a la cantidad de los que han tenido. Entonces yo creo que es muy importante hacer esos análisis de cómo se van aplicando las cuarentenas, cómo se van levantando. Pero es importante que tengamos una información, los alcaldes, para poder explicar también a la ciudadanía. Y creo que desde esa forma de crítica colaborativa, como bien lo ha dicho, Ricardo, es donde más y de mejor manera se puede actuar. Ahora, alcalde Fuentes, el ministro ha dicho, por ley están protegidos los datos de los pacientes. No podemos dar la identidad, la dirección, el teléfono, qué sé yo, otro tipo de datos personales a los alcaldes, ni a nadie, porque es el secreto médico, el secreto del paciente. ¿Qué tipo de información querrían ustedes para poder justamente fiscalizar de mejor manera, por ejemplo, las cuarentenas, pero sin pasar a llevar ese derecho? Bueno, primero que todo, nosotros entendemos el tema del secreto médico, pero también entendemos que hoy día estamos en una situación excepcional en el país y en el mundo, y por lo tanto tienen que activarse otros mecanismos que nos permitan accionar a nosotros como autoridades. Entonces, nosotros estamos dentro de un rango que nos ha dado la ciudadanía, cierto, un respaldo y un reconocimiento, y en ese aspecto, entonces nosotros también podemos guardar el secreto, si no es ese el punto, si el punto es que más allá del propio secreto es cómo son los criterios, y eso nosotros hoy día no lo manejamos. Entonces, cuando el ministro insiste en eso, y yo quiero, quizás puede ser hasta una mirada un poco, yo iría mezquina, pero si ustedes se dan cuenta en la intervención del ministro, es un nombre de los alcaldes, parece que estuviera divorciado con ellos, parece que estuviera peleado con ellos, y entonces nosotros lo único que queremos es cooperar, es que queremos hacer las cosas bien, en conjunto con el gobierno, porque entendemos, y aquí nadie se va a perder, que esto es un tema de todos, y por lo tanto nosotros tenemos una responsabilidad, y en esos criterios son los que nosotros queremos trabajar, porque hoy día no se nos entregan. Además, entendiendo que el propio ministerio, a través de su seremia, tiene muy pocos funcionarios, y los funcionarios que hoy día tienen un rol fundamental en las comunas como las nuestras, que son pequeñas, son los funcionarios de los centros de salud familiar que están administrados por los municipios, entonces no entendemos cuando en ese aspecto, por un lado, y seguramente Cuba nos va a preguntar sobre eso, no entendemos cuando no hay la comunicación, ni se deja participar a los alcaldes para poder enfrentar de mejor manera, tampoco tenemos hoy día los medios, y tampoco se nos ha dicho con claridad cómo se van a generar estos medios financieros para poder seguir sosteniendo esto que las municipalidades lo han hecho con sus propios recursos, y que hasta aquí nosotros no hemos escuchado nada con claridad cómo nos van a ayudar en esta tarea, porque la verdad es que se ha hablado de varias medidas, y cuando se habla de algunas medidas específicas, ahí sí se involucran a los alcaldes, a los municipios, pero sin la mayor información, entonces nosotros entendemos, el secreto del paciente sin duda, y nosotros no somos personas que lo vamos a ventilar, porque tenemos el claro convencimiento de la responsabilidad que tenemos, pero sí queremos tener claridad cómo se usan estos criterios. Hoy día no lo sabemos, fíjate que mi comuna tiene casi 25.000 habitantes, tiene 21 contagiados, entre eso tiene 5 funcionarios del centro de salud familiar, el único que tenemos, que hay un hacinamiento, porque es antiguo, ¿está cerrado ese centro o no? Bueno, nosotros tomamos la determinación, ¿cierto?, con el equipo técnico, cerrarlo, porque de acuerdo a lo que dijo la Ceremi, había un brote dentro, entonces por lo tanto no podíamos, no podíamos estar viendo más juego, contagiándose los funcionarios, pero además con el riesgo de contagiar a la población, y en ese aspecto, ¿cierto?, tomamos la decisión de cerrarlo por 5 días, pero en ese sentido, nosotros no hemos recibido ningún apoyo, ¿cierto?, del ministerio con respecto al tema de poder tomar las medidas adecuadas, ¿cierto?, sino que esto siempre va corriendo por cuenta de nosotros, entonces es importante que el gobierno y el ministro, sobre todo, participen con los alcaldes. Tenemos que ir a la pausa, pero 20 segundos, en el informe oficial aparece igual que con 19, usted habla de 21, ¿serían casos que no están registrados en el último reporte? No están registrados, pero están notificados por la Ceremi de Salud. Seguramente Ana se va a ver reflejado ya. Vamos a una pausa, vamos a meternos de lleno en la realidad de Talcahuano, 72 casos, es un número que tranquiliza, que tiene nervioso a su alcalde, lo contesta él a la vuelta. Panorama UDEC cumple hoy una etapa y se renueva porque nuestras noticias no se detienen. Hoy presentamos Noticias UDEC, el nuevo medio de comunicación institucional de la Universidad de Concepción. Es un cambio necesario en el que llevamos más de un año trabajando al interior de la Dirección de Comunicaciones. Hoy actualizamos Panorama UDEC con una nueva presentación y con la incorporación de diversos formatos. Formatos que incluyen notas informativas, videos, podcasts y otros soportes que podrán ser consultados en nuestro nuevo portal. Noticias UDEC nos permitirá ofrecer contenido periodístico en distintos formatos y adaptable a toda clase de dispositivos que se empleen actualmente. Desde sus inicios la universidad ha hecho un esfuerzo por comunicarse con la comunidad universitaria. Primero fue a través de las memorias, luego boletines y después de eso diversas revistas de carácter informativo, de las cuales Panorama es una de ellas y es la que nos ha acompañado hasta ahora. Noticias UDEC cuenta con múltiples secciones que abarcan una diversidad de áreas del conocimiento y del quehacer al interior de nuestra casa de estudios. De manera que todas las informaciones que emanan de las facultades y reparticiones tendrán aquí su lugar, siempre con la colaboración de los periodistas y encargados de comunicaciones de la Universidad de Concepción. Con más contenidos y más formatos para acceder a ellos, les esperamos en noticias.udec.cl Estamos en vivo y en directo en Puntos de Vista esta tarde conversando con el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, y el alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes. Alcalde Campos, 72 casos de COVID-19 tiene la comuna Puerto. ¿Cómo evalúa ese número? La autoridad sanitaria dice que no amerita una medida especial. Usted hace algunos días hablaba de cordón, también barajando la opción de cuarentena. ¿Es un número que necesitaría alguna de estas medidas? A ver, yo he señalado que era importante tener cuarentena en la comuna cuando se nos señalaban los casos totales. 72 casos totales son los que existen desde el momento en que se inició esta pandemia hasta esta hora, pero son 72 casos de los cuales 41 ya están recuperados, lo que quiere decir que tenemos menos casos, tenemos cerca de 31 que están solo activos. Por lo tanto, el nivel de incidencia es bajo. Pero la preocupación radica en lo mismo que decía mi colega Fuentes. Nosotros no tenemos información de quiénes son los contagiados. Y yo voy a contar una incidencia porque he logrado conseguirme, bajo cuerda, el dato de personas que están contagiadas pero que tienen riesgos sociales. ¿En qué sentido? Que no tienen una red de apoyo. ¿Y saben lo que hemos hecho? Y esto no lo ando gritando ni tampoco lo hemos publicado por las redes sociales. Hemos logrado ayudar a esas familias con alimentación, comprando los medicamentos y generar la red de apoyo. Si eso es lo que solicitamos. Si nosotros no vamos a hacer lo que han hecho otros colegas, lamentablemente, de ir a notificar los casos, de salir a dar nombres. No, no lo queremos hacer. Si nosotros también tenemos una responsabilidad con la reserva que esto amerita. Y cuando nosotros hemos pedido información, es precisamente porque tenemos que activar redes sociales de apoyo. Porque lo que queremos evitar es que esas personas que puedan a lo mejor no tener una red social, que puedan vivir solos, o que son adultos mayores y que están en sus casas, nosotros podamos llevarles la alimentación, podamos llevarles lo que necesitan, lo básico para vivir y que no tengan que salir de las casas. Pero usted cree que existe la garantía de guardar ese secreto y evitar que se filtre, porque mucha gente tiene un amigo en los municipios. Y imagínese usted, se sabe que en la esquina de tal calle hay una persona infectada. Y hemos visto a gente que ante ese antecedente, ese dato, porque llaman al canal, hagan algo, el vecino tanto tiene coronavirus y vemos que su familia entra y sale, y la gente alguna reacciona con violencia ante gente que está infectada, enferma. ¿Existe la garantía de que no se pudiese filtrar ese dato si es que lo tuvieran? Yo le quiero señalar que ni siquiera yo sé quiénes son las personas que están infectadas y no obstante eso que hemos conseguido la información. Pero yo lo manejo... A eso voy. ¿Ah? O sea, yo le gustaría saber... Nosotros sabemos... Nosotros... A ver, nosotros... Mire, para ser francos, nosotros sabemos el dato de algunas personas que están infectadas. Nosotros como municipalidad. Pero eso lo manejan dos personas solamente en la municipalidad, ni siquiera yo. Ni siquiera yo sé los nombres, ni dirección de las personas, porque mi interés no es saberlos, sino que solamente ayudar. Porque en esto también tenemos que ser claros. Esto se puede prestar para muchas cosas. O sea, incluso para maniobras políticas. Yo creo que no estamos para eso. Hoy día hay pandemia. Y en las pandemias no hay urgencia. La única urgencia es la pandemia. Por lo tanto, nuestra misión es poder colaborar, colaborar y ser coordinados en la colaboración. Si somos el Estado, nosotros las municipalidades también somos el Estado. Somos un ente autónomo del Estado, pero somos parte del Estado y tenemos que colaborar ante las emergencias que hoy día se están generando. Y cuando ocurren estas cosas en que vecinos salgan a decir o salgan a gritar o salgan a agredir a alguien que pueda tener el coronavirus, eso es solo parte de la desinformación que hoy día puede existir. Ojo, y no desinformación de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación han sido sumamente claros y precisos en entregar las informaciones que son necesarias para el coronavirus. y cuáles son las medidas de prevención y es por eso que muchas municipalidades hemos tomado las medidas de sanitización, hemos tomado las medidas de aplicar ordenanzas para que la gente que va a estar en la calle esté con mascarillas, ojalá también pueda tener unos lentes, los que puedan, una máscara facial, la tengan, porque esto no es normalidad y hay que reiterarlo, esto no es normalidad. Podemos levantar barragas sanitarias, podemos levantar cuarentena, pero no es normalidad. Sí, bueno, en el gobierno... Hablan de retornar a la, entre comillas, normalidad. Quedará para otro día analizar la estrategia comunicacional, pero se habla de un retorno gradual a la normalidad. Y dentro de ese plan está el retorno, Ricardo Fuentes, de los empleados públicos. Se hablaba de ahora, ya luego, en abril, finalmente el gobierno reculó, al parecer, por las críticas y dijo que probablemente eso sea en mayo. Pero, mayo, está a la vuelta de la esquina, alcalde de Hualqui. ¿Es el momento de que retornen a trabajar los empleados públicos? Bueno, primero, manifestar de que los empleados públicos, en este caso, en particular, los funcionarios municipales, hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Si nosotros hemos tomado el protocolo, ¿cierto?, que indicaba... Pero volver al lugar físico de trabajo. Sí, es que nosotros tenemos funcionarios trabajando y lo hemos tenido oportuno, ¿cierto?, y nos vamos a tomar una medida distinta hoy día, porque tenemos una gran cantidad de funcionarios que están con enfermedades de base, ¿cierto?, que son mayores de edad, que tienen hijos con enfermedades de base. Entonces, esos funcionarios no están trabajando y no van a volver a trabajar. Aquí nosotros tenemos que actuar con toda la responsabilidad y nosotros, como alcalde, les vamos a dar la garantía a nuestro... Aunque el gobierno diga lo contrario. Aunque el gobierno diga lo contrario, porque, en definitiva, ¿cierto?, no es el ministro el que va a venir a ver la realidad acá. Sí, nosotros vivimos una realidad distinta. Nosotros hemos seguido dando el servicio, hemos buscado las formas de coordinarnos con los vecinos. Los vecinos, a quienes agradecemos, también han atendido, digamos, a esta dificultad y nos hemos ido amoldando, digamos, a esta pandemia, ¿cierto?, para poder dar el servicio, los servicios más urgentes. Pero aquí los funcionarios que tienen característica o condición, sí, empezarán a volver de a poco, pero aquí nosotros no vamos a obligar a nadie y vamos a seguir manteniendo los turnos porque creemos que es necesario. Así, aquí tomemos experiencia, podemos relajarnos hoy día, podemos, el caso que contaba, ¿cierto?, de este país, no solamente sucedió con el país, sucedió con la pandemia de 1918, que cuando se relajaron, ¿cierto?, y pensaron que tenían todo controlado, soltaron todo, ¿cierto?, las condiciones que guardaban, ¿cierto?, y resguardaban a la sociedad de distintos países, y en definitiva lo que sucedió es que fue mucho más grande la recaída de esa pandemia, y por lo tanto, nosotros no podemos decir que de aquí a dos semanas más, una vez que se aplanee la curva, vamos a estar tranquilos. Entonces, tenemos que observar que esto es un tema que va a dar para largo. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero mostrarles y darle la palabra para que den una opinión breve acerca de lo siguiente. Señor director, una noticia que trae la tercera y que hace alusión al ministro Mañalich. Dice, Mañalich asegura que fue un grave error cerrar escuelas por el coronavirus. Lo dijo en el marco de una sesión especial de la Cámara de Diputados. Y otra polémica más, Henry Campos, en torno al ministro. A ver, yo creo que el ministro puede tener sus antecedentes para poder emitir esas declaraciones antecedentes que nosotros no tenemos, y que cuando nosotros los vemos y tomamos la decisión de cerrar las escuelas y aplicar esta medida de suspensión de clases, es por el alto riesgo de contagio y por el nivel de contagio que pueden tener los niños. Los niños son principales vectores de transmisión de virus. Y además, particularmente con el coronavirus, no tienen, son asintomáticos. Por lo tanto... ¿Usted opina lo contrario? ¿Perdón? ¿Usted opina lo contrario entonces? ¿Que fue una buena medida cerrar? Yo opino lo contrario. Aquí es lo mismo que manifestamos, por ejemplo, con el tema del retorno de los trabajadores, o sea, de los funcionarios públicos a los lugares de trabajo. Imagínense que en la municipalidad volvemos todos los funcionarios. Imagínense que estamos trabajando todos y existe un brote de contagio. Tenemos que cerrar la municipalidad y eso que va a ser que no prestar los servicios sociales que hay que tener como municipalidad. Entonces, yo creo que, de alguna manera, tenemos que comunicarnos, coordinarnos, y además, poner un poco confianza también en lo que está haciendo el gobierno, porque las proyecciones que hoy día se señalaban que íbamos a tener en esta fecha 40.000 infectados, 45.000 infectados, hoy día vemos que las cifras no son tal. Entonces, tenemos que ir con los conciertos de la Universidad de Concepción. 30 segundos, alcalde de Hualqui. ¿Su opinión frente a esta frase del ministro? Creo que de nuevo está equivocado, al igual como está equivocado decir que las clases van a comenzar en mayo, porque aquí hay que preguntarle a todos los protagonistas de esto, y él ni siquiera se ha entrevistado con los profesores ni con el centro de padres. crean, créanme que ningún papá o muy pocos papás, ¿cierto? Yo digo que la gran mayoría no va a estar de acuerdo en mandar sus hijos cuando no hay condiciones para hacerlo, ¿cierto? Y nadie los va a poner en riesgo. Muchas gracias, Ricardo Fuentes, alcalde de Hualqui, por participar en Puntos de Vista. Que le vaya bien. Gracias. Don Henry Campos, lo tuvimos que cortar, pero bueno, seguramente lo vamos a tener más adelante en otro programa. Le agradezco el contacto. No se preocupe, solo enviaron un recado, quédate en casa, que eso es lo más importante de hoy día. Sí, de eso ahora nosotros nos vamos para la casa como corresponde. Chao. Muy bien, nos despedimos, justamente nos vamos a nuestro hogar luego de una maratónica jornada en vivo y en directo por TVU, pero la programación del canal continúa. Vienen los conciertos y más adelante vamos a estar con la repetición de nuestros programas de actualidad informativa, TVU Noticias y también la comunidad del contenido. Quédense entonces con cultura, con música en el marco del recibimiento de la generación mechónaca en la Universidad de Concepción. Gracias. Hasta mañana.